Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo están yendo estas vacaciones? ¿Qué tal? ¿Para cuándo será la boda al final? ¿Sabemos algo de fecha? ¿Habéis pensado hacer una boda conjunta con tu padre y Ana María? Esa estaría bien, ¿no? Una boda... Ana María y Ortega Cano, una... Claro, una boda conjunta, todo. Oye, ¿tendrías planteado, una vez que te cuentes, aumentar la familia pronto? ¿Qué gustaría ser mamás? ¿Antes de la boda, después? ¿A dónde vais de viaje, qué día es la boda? ¿Viaje de novio tenéis planificado? Ya me dijiste que a tu hermana no va a la... Aunque arreglar y tal. Después de la isla no te has hartado de tanta agua. ¿Vas ahí mañana a la playa? Me siguen gustando los cangrejos. Ya ves. Venga, gracias. 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 Kiko, ¿qué te parecería una boda conjunta con tu suegro, los cuatro?